Hola, los niños constituyen un grupo especial de pacientes. Los lactantes, niños y adolescentes no se pueden considerar adultos pequeños y es importante cuidar tanto la elección como la posología de los medicamentos que se les administran. Hoy, junto con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y VOD Plus, veremos algunos ejemplos de cómo funciona de manera diferente el organismo de niños y adultos y repasaremos cómo identificar si un medicamento está autorizado o no para su utilización en niños y la edad a partir de la cual se pueden administrar. En primer lugar, cabe mencionar que, como sabemos, la mayoría de los medicamentos no han sido evaluados en niños durante los ensayos clínicos previos a la comercialización y, por lo tanto, sus datos de eficacia y seguridad se suelen obtener a partir de los resultados obtenidos en adultos. El organismo infantil se diferencia del de los adultos, entre otros, por sus características fisiológicas, anatómicas y bioquímicas. Estas diferencias vienen definidas por el estado de crecimiento. Como consecuencia, los niños responden de manera diferente a los adultos en cuanto a los procesos de absorción, distribución, metabolismo, excreción y mecanismos de acción de los medicamentos. Por ejemplo, los cambios que se producen con la edad en las proporciones de grasa corporal, proteínas y agua modifica la distribución de los medicamentos. Por ejemplo, la cantidad de agua es aproximadamente un 80% de la masa corporal de los recién nacidos y entre un 50 y un 60% de la de los adultos. También es importante tener en cuenta que los órganos están menos desarrollados en la infancia. Así, los niños más pequeños tienen un metabolismo más lento en el hígado y una menor eliminación y excreción a nivel renal. Esto influye en la concentración y el tiempo de semivida de los medicamentos. Finalmente, destacar que, especialmente durante el periodo neonatal, se producen cambios importantes a nivel de la función gastrointestinal que pueden afectar a la absorción de los medicamentos, como son un mayor reflujo esofágico, una menor acidez gástrica y un tiempo de vaciado gástrico más prolongado. Toda la información sobre la indicación y precauciones del uso de medicamentos en niños viene recogida tanto en la ficha técnica como en el prospecto de cada medicamento. Además, para ayudarnos en nuestro consejo farmacéutico, la base de datos POT Plus incluye la información disponible sobre si un medicamento está o no autorizado en niños y, en caso de estarlo, la edad a partir de la cual la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha aprobado su empleo. Para mostrar esta información, se han clasificado los medicamentos en tres grupos, asignándole a cada grupo un mensaje de advertencia específico, así como un pictograma con el que se puede comprobar de forma rápida si el medicamento está autorizado o no en niños. Son los siguientes y aparecen en la ficha técnica de cada medicamento. El mensaje NIÑOS, medicamento no autorizado en niños menores de 18 años, acompañado del pictograma que aparece en pantalla, que identifica aquellos medicamentos cuyo uso no está autorizado en niños y adolescentes menores de 18 años. Por ejemplo, los antibióticos del grupo de las fluoroquinolonas que presentan efectos adversos en los tendones de los adultos y cuyo uso está contraindicado en niños y adolescentes. El mensaje NIÑOS, medicamento con limitaciones para su administración, acompañado del pictograma que aparece en pantalla, que identifica aquellos medicamentos cuyo uso está autorizado en niños pero con limitaciones en función de la edad, peso u otra característica del niño. Por ejemplo, los corticoides sistémicos, cuyo tratamiento a largo plazo se ha relacionado con retrasos en el crecimiento y, por lo tanto, tiene una serie de limitaciones en su uso en niños. Y el mensaje NIÑOS, medicamento sin limitaciones para su administración, acompañado del pictograma que aparece en pantalla, que identifica aquellos medicamentos cuyo uso está autorizado en niños de cualquier edad, teniendo siempre en cuenta que la forma farmacéutica y dosis se deberá ajustar en cada caso. También podemos localizar estos tres grupos de medicamentos dentro de la sección Búsqueda libre en el apartado Advertencias. Recuerda que puedes consultar cualquier duda sobre los medicamentos, sus interacciones, condiciones de dispensación o financiación u otras características en Bot Plus, la base de datos de medicamentos y productos de parafarmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Te ayudará y resolverá cualquier duda que tengas. Esperamos que esta información te sirva de ayuda en tu trabajo.